Es indispensable que existan espacios de diálogo, sobre todo cuando se polarizan los puntos de vista en torno a aspectos polémicos como los libros de texto y que es necesario como bajar esta información al ámbito académico y poder aportar desde las universidades, desde los institutos, información para comprender la complejidad de la problemática. Mi participación en el foro de libros de texto consistió en una reflexión histórica acerca de las características de los materiales, de los temas, contenidos que permanecen, contenidos que cambian, tratando de reflexionar en cómo han sido espacios de disputa de diferentes temáticas y espacios también de negociación de qué se deja, qué continúa. Yo he presentado un trabajo que analiza la política educativa de la nueva escuela mexicana y su vínculo con los libros, nuevos libros de texto gratuitos y la propuesta de reforma de este sexenio. Me parece que foros de esta naturaleza son importantes porque nos permiten pensar juntos un objeto de estudio que nos es común, lo educativo, y compartir diferentes perspectivas, algunas de las cuales pueden generar coincidencias y sobre todo identificar nuestras diferencias. Gracias.